No hay otro lugar donde mejor estar En mi casa hogar es mi seguridad Mi familia donde el amor floreció Es mi felicidad hoy te digo Solo recuerda escuchar a los demás Escuchar a los demás Solo entrega Días de felicidad Días de felicidad Puedes brindar Detección y bienestar Detección y bienestar Todos unidos Con generosidad Compartiendo el familia Solo recuerda Escuchar a los demás Escuchar a los demás Solo entrega Días de felicidad Días de felicidad Puedes brindar Días de felicidad 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 Todos unidos Con generosidad Compartiendo el familia Días de felicidad 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 Gracias por ver el video